Good morning, students. I hope you are all very well and welcome to lesson 18, unit number five, fashion through the ages. Ya vamos a comenzar entonces nuestra clase número 18 de esta semana, ¿ok? Pero antes de empezar a ver los contenidos de esta semana, vamos a hacer una revisión de la clase anterior. Revision lesson 17. Ok, teníamos acá entonces, partimos explicando qué verbo se utiliza para hablar de vestir alguna prenda, ¿cierto? Vestir alguna ropa, por ejemplo, to wear clothes. Ya teníamos to wear, era el verbo que ocupamos para hablar de vestimenta. Verbo en presente, wear, people wear colorful clothes. Y verbo en pasado, wore, ¿ya? Cuando hablamos de situaciones pasadas, vestía o vestían. My grandfather wore hats in the 60s, ¿ya? Y hablamos de algunas prendas que se ocupaban en distintas épocas de la historia, distintos siglos. For example, we have tunic, pointy toes, ruff, platform, high heels, cape, ribbon, wig, buckle, waistcoast in men, buttons, laces and zip. Ya cada uno de ellos iba evolucionando, ¿cierto? De acuerdo a el siglo en el que las personas lo utilizaban. Y lo último que ya es en el siglo XX, o sea, desde el 1900 al 2000. For example, the laces, ya que se ocupan, de hecho, actualmente, que son los cordones de los zapatos and zip. Que son los cierres, ¿cierto? Que pueden estar en la ropa, tal como en los zapatos. Esa parte, de verdad, en verdad, tenían que hacerla ustedes, verdadero o falso, ¿cierto? Crear oraciones verdaderas o falsas. Y eso se realiza por cada una de las tareas. Tal cual como la descripción de alguna foto de miembro de su familia o que hubieran sacado de Google, ¿cierto? Que deberían describir la vestimenta que las personas ocupaban o no, que vestían o no, hace unos años atrás. Ok, pasando al workbook page 47. Number one, find twelve words. Number them and label the costumes. Vamos a encontrar acá doce palabras. Enumerarlas y luego etiquetar las prendas, ¿cierto? La ropa que aparece aquí en esta imagen. Y yo encontré las siguientes. For example, we have number one, tunic, here, number one. Number two, wig, this is a wig. Number three, waistcoat, this is number three, waistcoat. Number four, platform, here, this is a platform. Number five, buckle, que dices a buckle, ¿ya? Este tipo de cierre de zapatos. Number six, button. These are the buttons, los botones. Number seven, cape. Okay, this is a cape, tal como los superheroes, they wear capes. Number eight, ribbons. This is a ribbon. Number nine, raff. Okay, this is number nine, raff. Number ten, laces, ya los cordones. Number eleven, zip. These are, okay. And number twelve, que no pude encontrarla de ninguna forma, pero que es los pointy toes, que debería ir acá, ¿ya? Pointy toes. Si alguien lo pude encontrar, mucho mejor. Pero yo no pude encontrar los pointy toes. Aunque sé que sí corresponden a esa palabra, ¿ok? La última de acá, twelve. Luego aquí tenemos las respuestas de number two, complete the sentences about your grandparents. Y ahí que tenían que utilizar algunos verbos tales como have, que es tenían, y didn't have, no tenían, were, vestían, y didn't wear, no vestían, ¿ok? De acuerdo a esta imagen que aparece a la derecha. When my grandparents were young, ya cuando mis abuelos eran jóvenes, number one, children didn't wear raffs, ¿ok? Los niños no utilizaban raffs. Number two, women didn't wear trousers. Las mujeres no vestían pantalones. Number three, men didn't wear wigs. Number four, children's clothes didn't have zips. Number five, children's shoes didn't have heels. Number six, children's shoes, zapatos de los niños, have laces. Number seven, children didn't wear tunics. And number eight, men wore waistcoats. So, let's start with lesson 18, unit five, fashion through the ages. ¿Ok? The topic for this lesson is the following. El student book, page 50. Ya, esa página en la que vamos a trabajar en esta clase. Y para comenzar, tenemos tres preguntas que tienen que responder de manera individual. ¿Ok? En el documento que yo les envío, ¿cierto? Junto con el link del video y todo lo demás en el correo. Answer the questions. Number one, what clothes do you wear for formal occasions? What clothes do you wear for formal occasions? Number two, when did you last wear formal clothes and why? Number three, what type of clothes do you like best, formal or casual? ¿Ok? Tres preguntas sobre, por ejemplo, si ustedes ocupan ropa formal o no, si les gusta la ropa más casual, ¿ya? Y estas preguntas no son difíciles de comprender, así que ustedes van a tener que encargarse de comprender la pregunta y luego responder. ¿Ok? Entonces, comenzando con la actividad de esta clase, tenemos number two, listen and find the clothes. Ya, escucha y encuentra las prendas de vestir, la ropa. Tenemos esta breve descripción aquí arribita que dice, que es lo que este chico acá está describiendo, y él dice, Mi terrible expedición en las compras. Ayer fui con mi madre de compras, vamos a ir a un matrimonio familiar y ella dice que necesito muchas cosas nuevas. Fue una muy mala experiencia. Ya, entonces, como si se dan cuenta, él está aquí probándose algo de vestimenta nueva para un matrimonio. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es aprender cuáles de estas prendas son parte de esta historia, ¿ok? We have belt. This is the belt. Para cuando la ropa nos queda un poco suelta, ¿verdad? The suit. Ok, this is a suit. A bow tie, que es una corbata de moño, como lo pueden ver aquí. Shoes. These are the shoes. Hoodie. Hoodie is something you wear in casual occasions. Ya, en la calle uno puede usar ese tipo de ropa que son polirones con gorritos, ¿cierto? Trainers. These are the trainers. For example, you can run with trainers. Jeans. Ok, these are jeans. And shirt. This is a shirt. ¿Ok? So, we have now a dialogue. You are going to listen to this conversation. Ok, van a escuchar esta conversación entre esta, this mother and her son. Ok, que es lo que ellos están conversando en esta, en este momento. Ok. Y entonces, cuando escuchen este diálogo, deben completar, ¿cierto? Con las palabras que faltan, que son estas prendas que aparecen aquí arriba. Vamos a escuchar este diálogo dos veces solamente, lo voy a leer yo. Y luego, vamos a ir viendo para que ustedes completen con las prendas faltantes, ¿ok? Que aparecen con estos asteriscos celestes acá. So, please pay attention. Can I wear my jeans? Of course not. You can't wear jeans to a wedding. What about my new hoodie? I don't think so. It's not very smart. Do your lace-up shoes fit? No, they are too tight. How about my trainers? Don't be silly. Here is a nice suit. I need a belt with it. Yes. And you need a new blue shirt. And you can wear a sweet bow tie. What? No way. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Algunas expresiones. Y también debemos completar con las palabras que acabo de mencionar en este diálogo, ¿cierto? Aquí donde están los asteriscos, deberían ustedes poner las palabras que faltan. Ok, que ya dije anteriormente. Tenemos algunas expresiones que son bastante interesantes en este diálogo. For example, cuando dice, they are too tight. They are too tight. Hablamos de que algo nos queda apretado. ¿Ok? Por ejemplo, los zapatos. They are too tight. Me quedan muy apretados. El tamaño no es el correcto, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando dice acá, it's not very smart. I don't think so. It's not very smart. Cuando hablamos de esta forma, es como que en español fuera no es muy inteligente. No. Significa en inglés que no es la mejor opción, ¿cierto? Que deberíamos elegir otra cosa porque no se ve muy elegante, no se ve muy bonito. O, don't be silly. No seas tonto. O, piensa mejor las cosas. Ok, tenemos algunas expresiones. O, what? No way. El no way es como una forma de decir, no voy a hacer eso, ni si te ocurra, ni lo pienses. Ok, tenemos algunas expresiones acá importantes. A sweet bow tie, ya que el bow tie es lo que va aquí al final, hablamos de una corbata de moño que se ve muy linda, se ve muy elegante. Entonces, leo por última vez este diálogo para que lo puedan completar y avanzamos a lo siguiente, ¿ok? Can I wear my jeans? Of course not. You can't wear jeans to a wedding. What about my new hoodie? I don't think so. It's not very smart. Do your lace-up shoes fit? No, they are too tight. How about my trainers? No, don't be silly. Here is a nice suit. I need a belt with it. Yes, and you need a blue shirt, and you can wear a sweet bow tie. What? No way. Ya tenemos entonces ahí las palabras que nos faltan para que completen, ¿ok? Avanzando al workbook page 48. Bueno, lo que está al final de la página del student book, ¿cierto? Eso no lo vamos a realizar porque se realiza en pareja y en este momento no podemos hacerlo, sería bastante más complicado. Entonces, vamos a avanzar al workbook page 48, ¿ok? Página 48. Tenemos acá algunas burbujas de diálogos, ¿ok? Number one. Read the speech bubbles and circle the correct expressions which mean the same. Ya vamos a leer estas burbujitas y encerrar las expresiones correctas que significan lo mismo, ¿ok? Las expresiones, acá tenemos dos expresiones para cada una de estas, ¿ok? Vamos a elegir cuál es más similar a la expresión original. Entonces, tenemos number one. No way. Ya, no way. Letter A. I am not going to do that. That's not the right way. No voy a hacer eso o no es la forma correcta. ¿Cuál será la mejor opción para no way? Two. Do your shoes fit? Are your shoes the right size? Do you like your shoes? ¿Están tus zapatos del tamaño correcto? O, ¿te gustan tus zapatos? Three. The shoes are too tight. A. The shoes are the wrong size. O. The shoes are the wrong style. Los zapatos son del tamaño incorrecto. O, ¿los zapatos son del estilo incorrecto? Four. It's not smart. A. It's not formal. B. It's not clean. Number five. You can't wear jeans to a wedding. No puede vestir jeans en un matrimonio. Letter A. Jeans are the wrong color for a wedding. Or B. Nobody wears jeans at a wedding. Letter six. A sweet bow tie. The bow tie tastes sweet. The bow tie looks nice. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que ir descubriendo cuál será la expresión que más se parece a la original. ¿Ok? Si hay que traducir algo, lo pueden hacer. No hay problema. Y después lo vamos revisando. ¿Ok? Avanzando. Number two. Tick with what Liam is going to wear to the wedding. Then complete the sentences. ¿Ya? Lo primero que van a hacer ustedes es escribir un tic sobre la ropa que él va a vestir en el matrimonio. ¿Ok? Tenemos acá varias prendas. Por ejemplo, we have a suit. We have a shirt. We have trainers. Shoes. A belt. Waistcoast. A bow tie. We have jeans. We also have a hoodie. Entonces ustedes van a marcar con un tic. La ropa que, de acuerdo al diálogo que vimos anteriormente, él va a vestir en el matrimonio. ¿Ok? ¿Cuáles serán las prendas que él va a vestir? Las que ustedes creen que he's going to wear. ¿Ya? Liam is going to wear. You put a tic. ¿Ok? Las demás no las tiquean porque él no la va a vestir claramente. Entonces tenemos dos opciones para responder. He's going to wear and he's not going to wear. ¿Ok? Él va a vestir y él no va a vestir tal cosa. Entonces ahí completamos. Number one. Liam a hoodie to the wedding. Liam is going to wear. O Liam is not going to wear a hoodie to the wedding. Two. Liam trainers to the wedding. These are trainers. He's going to wear or he's not going to wear trainers. Three. Liam a suit to the wedding. He's going to wear or he's not going to wear. Number four. Liam a white shirt to the wedding. This or this option. Number five. Liam a belt to the wedding. This is a belt. Number six. Liam jeans to the wedding. ¿Ok? Depende de lo que ustedes piensen que él va a ocupar o no va a ocupar. ¿Ok? Y por último. Number three. Read the email and give advice. Ya vamos a leer este correo y dar algunas sugerencias. Consejos sobre qué vestir. Tenemos entonces este correo que dice. Two wonder kids from Susie. Fútbol match. Fútbol match. Sería el tema principal de este correo. Y dice. I am going to a fútbol match at the weekend. It's quite cold at the moment. What should I wear? ¿Ya? Yo voy a ir a un partido de fútbol este fin de semana. Está bastante frío por el momento. ¿Qué debería vestir? What should I wear? To Susie. Ahí pueden poner su nombre, ¿verdad? Porque los consejos lo van a dar ustedes a Susie. From Aaron. From Estela. From anyone. Y a cualquiera de ustedes que lo escriba va a poner su nombre acá. Y la respuesta puede ser. Hi. You can't wear... ¿Qué es lo que yo no podría vestir en un partido de fútbol? Porque podría ser incómodo. For example. A suit. You can't wear a suit. Or you can't wear a dress. Un vestido. To a fútbol match. You should wear... ¿Qué deberías vestir? You should wear a hoodie. You should wear jeans. You should wear shoes. ¿Qué es lo que debería vestir para ir a un fútbol match? Eso es lo que ustedes deberían responder ahí. Y eso sería todo por esta clase. Ok. Ahí tenemos algunas palabras nuevas. Pongan atención ahí en cada parte del video para que puedan explotar sin problema. Y recuerden que tenemos nuestras consultas los días viernes para cualquier cosa que no haya quedado claro. Para que puedan hacer sus preguntas y puedan resolver su tarea sin problema. Ok. Así que nos vemos pronto. See you very soon. Take care of yourselves. And goodbye.